Estábamos revisando la información tempranito en esta mañana y como siempre lo que hay son siniestros viales, siniestros que causan mucho dolor a las familias. Lo mínimo que te puede causar un siniestro de tránsito es un mal rato, un momento que te puede generar un trauma, ¿no? Pero hay muchas otras consecuencias gravísimas, entre ellas la pérdida de miles de personas anualmente en nuestro país y ustedes tienen observaciones a lo que se está haciendo por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, justamente desde que se emitió la ley, que fue en el 2021, 10 de agosto del 2021, hemos estudiado la ley y hemos hecho propuestas técnicas justamente desde el marco de nuestro trabajo, que es la seguridad, ¿no? La seguridad vía la movilidad segura y este enfoque también de movilidad sostenible. Presentamos varias veces al Ejecutivo, al Ministerio, a la Agencia Nacional de Tránsito estas propuestas con el fin de que emitan el reglamento. Dentro de la ley se estipulaba que solamente tenían 180 días para esta emisión, sin embargo pasó ese tiempo y no se emitió ningún reglamento. Ahora, pues desde abril de este año sabemos que el Banco Mundial, por ejemplo, apoyó en la construcción técnica de un reglamento, se presentó este reglamento para recoger los aportes, en ese momento también aportamos, contentos y contentas porque ya estaban en la elaboración. Y el 15 de junio nos invitaron a un evento en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, diciendo que se acogió muchísimas propuestas, sabiendo que contribuyen a reducir los inestros viales. Sin embargo, va a la presidencia y en presidencia se hacen unos ajustes, entre comillas, pero ahora lo que recibimos este 12 de octubre, que además nos llama la atención, que haya sido tres días antes de elecciones, que toda la gente estaba pensando en las elecciones, exacto. Nos enteraron de que salió este reglamento que al final del día nos atraviesa a todas las personas, y solamente teníamos como una semana para poder dar aportes, y era un documento completamente distinto, que no recogía lo que se supone que ya habían cambiado en el reglamento anterior. Entonces realmente sí nos sentimos burlados en ese sentido. Tanto tiempo para ustedes, tanto tiempo aportando, si se demoró dos años en salir este reglamento a la ley de tránsito. Ustedes estuvieron participando como colectivos, como ciudadanos, además con la experiencia de la investigación que se hace diariamente también desde estas organizaciones. Sí, justamente nosotros aportamos y vamos a seguir aportando. Lo que nos interesa ahorita es que realmente el reglamento responda a las necesidades. Pero hay algo que hacer. A ver, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que se llamen a mesas de trabajo, a mesas de participación, donde podamos explicar, porque además nos presentan como forma de participación un formulario de Excel, cuando identificamos que realmente hay un espíritu de la ley que no está en el reglamento. O sea, ¿a qué me refiero? A que se cambió esta lógica de todo centrado en el transporte y, digamos, logramos que en la ley esté el tema de movilidad, pensando en la pirámide invertida, aquí ya sabemos que el peatón es primero, porque durante muchos años las campañas de seguridad vial han sido como peatón cuídate. O sea, terrible. Cuando, digamos, esta visión de movilidad es como yo cuido al peatón mientras conduzco. Yo que estoy en tres toneladas de peso y que además la velocidad me aumenta, ese riesgo que puedo tener frente al vulnerable, yo debo frenar, yo debo proteger. Entonces, eso no está en el reglamento, más bien es todo lo contrario. Se desmotiva el uso de la bicicleta, se desmotiva la caminata y vemos que se confunde en términos básicos que ahora ya tienen como otra lógica, como la micromovilidad, la movilidad activa. Entonces, son cosas de fondo. Pero, ¿cómo se entiende esto? Si hace unos días salen a presentar un programa para afrontar la sinestralidad vial, porque hay que decir que en los últimos años se dan las cifras y no disminuyen, o sea, no tenemos la reducción mínima de una persona fallecida en siniestros viales, es decir, nada de lo que se está haciendo está funcionando y salen a dar nuevas campañas amparados en esta ley, en este reglamento. Las campañas no están mal, ¿no? O sea, siempre es bueno tener campañas, pero no es suficiente. En realidad no se ha hecho lo que se debe hacer. Dentro de nuestra lógica y de acuerdo a las investigaciones internacionales de buenas prácticas, por ejemplo, la velocidad es un factor que atraviesa la mayoría de siniestros viales, porque si un choque se da en una velocidad de 30 kilómetros, va a ser un choque entre dos autos que se quedan de cierta manera abollados, pero no pasa nada más de eso. Pero si está un vehículo de estos, peor los dos, a más de 50 kilómetros, y peor aún si este choque es un atropellamiento o un arrollamiento, o sea, la persona no vive, y eso es lo que estamos buscando en este reglamento. Por ejemplo, se mantienen los rangos moderados, que son, digamos, es una lógica que vemos en este reglamento que está vigente, que es del 2014, es decir, ya casi 10 años de este reglamento que debe actualizarse, y han decidido mantener los rangos moderados. ¿Qué son los rangos moderados? Es decir que, bueno, puedes ir a 50 en lo urbano hasta 60 kilómetros, y sabemos que eso motiva a que no se vayan hasta 60, sino incluso hasta 70, ¿no es cierto? Yo discuto mucho con mi hijo, por ejemplo, que está recién aprendiendo a manejar, y dice, me multaron, porque iba a 51, y ahí el límite es 50, por ejemplo. Y yo le digo, bueno, si es que te pusieran el límite 60, irías a 61. Entonces discuto mucho con él, y es esa discusión que nos da en las familias también a veces, no siempre priorizando y pensando que el tener un auto te pone por encima de los demás. Sí, sobre todo hay un imaginario de velocidad, o sea, las películas, Hollywood, Rápidos y Furiosos, o sea, hay un imaginario de velocidad, y a la gente le gusta ir rápido, pero realmente no ganas mucho tiempo, o sea, estas políticas que buscamos que estén en la normativa, porque va a ser más fácil después incidir en los gobiernos locales que tienen la competencia sobre todo, porque realmente salva vidas, o sea, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es que si se aumenta un 5%, solamente un 5%, ya hay una posibilidad del 20% de víctimas. En este caso, el rango moderado de 50, 60 está aumentando mucho más que el 5%, y peor aún en las periféricas. Ahorita estamos viendo que la Simán Bolívar, que se supone que es una avenida periférica, lo que dice ahorita este borrador es que podría ir la gente a 90 y 120. Imaginen lo que es eso. Claro, es una locura, es una vía que tiene alta siniestralidad. Es una locura, entonces eso es lo que buscamos cambiar. ¿Por qué? Porque si no han cambiado las cifras, porque ahorita, por ejemplo, en comparación con el año pasado, hicimos la media mensual, y realmente hay 11 personas más por mes que fallecen. O sea, es súper doloroso. El año pasado se cerró las cifras de mortandad con 2,202 personas, y en lo que va de este año vamos 1,756. O sea, y nos falta. Claro, hay un incremento considerable. Y nos falta de siempre. Y son vidas, ¿no? Son personas. Exacto. O sea, nosotros dialogamos siempre, por ejemplo, con una de las personas que lastimosamente se vio afectada en este siniestro que hubo en Guayabamba. Si bien no perdió a un ser querido, como sí sucedió con otras personas que estuvieron ahí, mantienen un trauma constante, ¿no? Tienen una hija también que tiene una discapacidad, y siempre nos dicen, sentimos que no se hace nada, y es una impotencia porque al haber sido víctima de un siniestro de tránsito, y yo creo que deberíamos tener un poco más de conciencia porque creo que todos y todas hemos perdido algún familiar en una situación de un siniestro vial, como peatones, o porque estaban en un bus, o porque estaban manejando incluso. O sea, deberíamos tener más conciencia. ¿Ahí qué hacemos? O sea, si es que desde el Estado que debería responder, no se responde. ¿Qué hacemos como ciudadanos? Sí, justamente nuestro llamado es a que se unan en esta lucha. Al final, digamos, hay una responsabilidad individual que es importante, pero por otro lado, los cambios que se hacen a nivel de infraestructura y de control hacen que estos cambios sean más rápidos. Por ejemplo, el mismo caso de la Guayabamba. O sea, no hemos vuelto a escuchar, ¿por qué? Porque se pusieron dos radares, porque cuando hay feriado colocan conos, porque ya la velocidad está en el piso, está en lo vertical. Es decir, ya se hizo, digamos, una intervención en esa avenida y ya no hemos escuchado sobre eso, porque se ha hecho una intervención. Sin embargo, hay como este imaginario del descontrol de la gente, ¿no? Que no le gusta que le controlen, que está en contra de los radares. Por ejemplo, entonces, sí es importante que la reglamentación de tanto detalle que permita que todo fluya de una manera ordenada y también técnica. Porque los datos que estamos diciéndoles no son datos que nos hemos inventado aquí en la Coalición por la Movilidad Segura. Son datos que se utilizan a nivel mundial y que hablan de cómo se usa esa avenida. O sea, si esa avenida ya tiene cruces de personas, si a esa avenida ya le colocaron un colegio, definitivamente ya hay que hacer una reforma para bajar la velocidad, incluso a 20 kilómetros, porque estamos viendo que ahí van a cruzar guaguas en una avenida. Por un lado, no deberíamos dar permiso para que se hagan colegios en ese tipo de avenidas, pero si ya lo damos, entonces damos por hecho que debe cambiar la infraestructura y debe cambiar la velocidad de esa avenida para salvar vidas. Esa es toda la lógica. ¿Cuántos efectos ven ustedes de este reglamento que consideran que hay que revisar? ¿Se puede revisar? Sí, justamente por eso llamamos también a otros gremios a que se unan a esta lucha. Creemos que es muy poco tiempo y al 20 de noviembre está saliendo este gobierno. Probablemente por eso sea la razón que están ahorita apurados por sacar este reglamento. Sin embargo, este reglamento no está enfocado en salvar vidas. No está enfocado en salvar vidas. Entonces, creemos que se deben formar las mesas de participación, que los diferentes gremios puedan dar sus puntos de vista técnicos y que puedan alimentar este nuevo reglamento. ¿Qué es necesario para eso? Para cambiar la lógica, para cambiar la cultura vial. Necesitas un marco normativo que después le permita a la policía que hace contra los agentes de tránsito saber qué es lo que debe hacer, cuánto es la velocidad. O sea, aquí las personas no saben cuánto es el límite de velocidad. O sea, usted está pasando por la cima de Bolivia y le pregunta a alguien ¿cuál es el límite de velocidad en esta vía? No saben. Algunos dicen 70, otros 90, otros 120. Entonces, eso tiene que estar bien claro para que la persona que conduce sepa y, digamos, también acompañado de toda esta tecnología que existe a nivel mundial que sirve para salvar vidas. Sophie, ¿cómo pueden unirse o cómo pueden colaborar y ser parte de estas iniciativas ciudadanas también por una movilidad segura? Sí, en nuestras redes ustedes pueden unirse a nuestra coalición. También tenemos una página web, Coalición Segura Ecuador. Y también desde sus gremios, ¿no? O sea, si no quieren formar parte de la red, también les llamamos a posesionarse, a revisar este borrador, a corroborar lo que estamos diciendo y a enfrentar a las autoridades que en este sentido no quieren dar un paso hacia el futuro, ¿no? O sea, a ver realmente qué es lo que necesitamos en este momento. Por ejemplo, un vehículo que no estaba hace 10 años son los vehículos de micromovilidad, que ahora tenemos muchísimos porque han entrado al país, como juguetes, estos scooters, motos eléctricas, deben estar reguladas en el reglamento, deben haber unos lineamientos generales. Entonces, todos esos temas deben incluirse y todas las personas, gremios, que estén interesadas, de acuerdo también a sus ámbitos de trabajo, deberían revisar este reglamento y escribir a la Agencia Nacional de Tránsito, también buscando estos espacios de cambio y de participación.